Muy buenas tardes, chicos. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy tenemos un tema muy bonito en el curso de Ciencia y Ambiente y son los animales. Voy a compartir la pantallita. A ver, pueden ver el material de estudio, chicos. Muy bien. Nuestro tema, los animales. Muy bonito tema, chicos. Y chicos, los animales, recuerden que son seres vivos. Seres vivos, pero hay veces que los gatitos o todos los animales, su cuerpo se cansa y se muere. Ah, bueno. En este caso, vamos a hablar del ciclo vital de los animales, ¿no, chicos? Es el ciclo de vida. Los animales son seres vivos, chicos, que nacen, como podemos ver aquí. Vamos a hablar aquí, a ver, como vemos en esta imagen, este pollito nace, crece, se reproduce. Miren, miren, tienen hijitos, miren, sus pollitos. Pero también mueren, ¿no? Entonces, este es un ciclo de vida, por eso que son... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ya. Sí, se puede estar en una comida. Sí, mi amor, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. También, chicos, tenemos que tener en cuenta, ¿qué es el tipo de alimentación, chicos? O sea, ¿qué es lo que comen? Los animales pueden ser carnívoros, pueden ser herbívoros, omnívoros, chicos. De acuerdo a su alimentación. Mis animales carnívoros. Los animales, chicos, carnívoros, son aquellos que se alimentan de carne y de otros animales. Algunos animales carnívoros son el león, el leopardo, el tigre, la hiena y el tiburón, como vemos aquí. Este león se está comiendo, miren. También los leones cazan para comer. Mi amor, los leones también cazan para comer. Sí, por eso ellos son los animales carnívoros. Y también hay animales herbívoros. Son aquellos que comen hojas, frutas o otras partes de las plantas. Algunos animales herbívoros son la vaca, el rinoceronte, la jirafa, el caballo, el conejo y aquí vemos a la cebra. Aquí hay dos cebras muy bonitas que se alimentan, chicos, de, en este caso, de las plantas. También, chicos, hay animales omnívoros. Son aquellos que comen alimentos de origen animal y vegetal. Son omnívoros, por ejemplo, chicos, los seres humanos y nosotros. El oso pardo, la gaviota, el cerdo y el avestruz. Aquí vemos, chicos, a la gaviota. Entonces, miren, vamos a recordar que según el tipo de alimentación que comen los animales, pueden ser carnívoros, herbívoros, omnívoros. Muy bien. También, chicos, podemos ver que todos los animales no se desplazan igual. Algunos caminan como el perrito. Hay quienes que les gusta correr como el caballito. Pero hay otros que les gusta saltar, saltar. Saltar. Saltan, saltan mucho, que es el canguro. Como canguro. Sí, el canguro. Otros se arrastran como la serpiente, como el caracol. También los que nadan, como el tiburón, como su pez que tiene Sebastián. Ya hay otros que vuelan, como este lindo pajarito. Los que les gusta volar son las mariposas y los pajaritos. Sí, también las mariposas y los pajaritos. Los patos también, mis. En este caso, vamos a hablar también de animales domésticos. De repente, por aquí hay algunos de los animales que tienen ustedes. Y les digo, chicos, que los animales domésticos viven cerca a nosotros. Algunos de ellos son pequeños, chicos. Otros son un poco más grandes. Y viven en una pequeña granja, algunos, fuera de la casa o en corral. O también algunos viven dentro de nuestra casa. Por ejemplo, ¿quiénes pueden vivir dentro de nuestra casa? El gatito, el perrito. ¿No, chicos? Dentro de nuestra casa, ¿puede entrar una vaquita? Mis, no, yo no tengo. No. No, mi. ¿Dónde vive la vaquita? En el campo. En el campo, ¿no? En el campo. Hay animales de granja, como vemos, chicos. Y es muy importante, chicos, cuidarlos mucho. Estos lindos animalitos domésticos. También podemos hablar de los otros. Mis, Dario se está rayando. Sí, mi amorcito. Los otros tipos de animales, ¡ay! Y son los animales salvajes. Viven en libertad, en la naturaleza. A ellos les gusta estar libres, chicos. Ellos sobreviven por sus propios medios, cazando, pescando, comiendo vegetales. Es como vemos aquí a muchos animalitos salvajes. El osito, el puma, el tigre, el rinoceronte. Así hay muchos animalitos. El oso. Sí, mi abuela tiene muchos relojes. Y esos animalitos, chicos, a veces atacan al hombre. Por eso son animales salvajes. A ellos les gusta estar en su hábitat. O también los podemos ver, chicos, en el Parque de las Leyendas. También están estos lindos animalitos que tienen cuidados especiales, chicos. Todos los animalitos tienen que estar muy bien cuidados. A ver, voy a preguntar por ahí. ¿Se encuentra Gerson? Muy bien, Gerson. ¿Me vas a hablar del ciclo vital de los animales? Sabemos que los animales son seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué son seres vivos los demás en silencio, chicos? Que estoy con Gerson. A ver, ¿por qué son seres vivos? ¿Por qué? ¿Por Gerson? ¿Nacen? ¿Nacen? Muy bien, nacen. ¿Crecen? ¿Se reproducen? ¿Se reproducen? Muy bien. Muy bien, punto para Gerson. Muy bien, chicos. Tenemos que respetar a todos nuestros compañeros. Muy bien, por ahí se encuentra Maricielo. Maricielo. Según el tipo de alimento que comen los animales pueden ser. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo se llaman los que comen carne? Ver maricielo. ¿Cómo se llaman los que comen carne? Los animales. Maricielo. Omnívoros. Muy bien. ¿Y los animales que comen plantitas, frutos? Herbívoros. Ah, muy bien. ¿Y los animales que comen vegetales y carne? ¿Cómo se llaman? Omnívoros. ¿Omnívoros. Omnívoros. ¿Cómo se llaman? Omnívoros. ¿Cómo se llaman? Omnívoros. Omnívoros. Muy bien, Maricielo. A ver. Cielo. A ver. Cielo. Perfecto. Por ahí. A ver. A ver. Se encuentra. Se encuentra. Darius. Darius. Sí, mis. Darius. Háblame de los animales carnívoros. ¿Qué comen esos animales? Los leones. Los leones comen puro que son de animales. Ah, cazan, ¿no? Sí, los leones cazan. Cazan. Comen. Sí. ¿Se alimentan de qué? De la carne, ¿no, mi amor? Sí, mis. De la carne. Alimentan de la carne. Como tú dices. Como está bien. Comen. Muy bien. Como tú dices, los leones son animales que cazan a su presa y les gusta comérselos. Ellos, en este caso, los animales carnívoros, son aquellos que se alimentan de la carne de otros animales. Muy bien, Darius. Muy bien. Punto para Darius. Muy bien. Por ahí está Sebastián. 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 Sebastián, ¿tú me puedes dar ejemplos de otros animales carnívoros? En antes, este, habló Darius de León. ¿Tú me puedes dar otros ejemplos de otros animales que comen carne? Otros animales carnívoros. Cocodrilo, Sebastián. Cocodrilo. ¡Guau! ¿Qué más? A ver. Está llena. ¡Ay! ¡Perfecto! Muy bien, Sebastián. Está muy atento. A ver, por ahí está Tiago. ¿Tiago está por ahí? ¡Tiago, ¿tú me puedes hablar de los animales herbívoros? Son aquellos que comen hojas, frutas o otras partes de las plantas. Algunos animales herbívoros son la vaca, el rinoceronte, la jirafa, el caballo, el conejo y la cebra. ¡Muy bien! ¡Punto para Tiago! ¡A ver! ¡Por ahí se encuentra Adbiel! ¿Tiago, Adbiel? ¿Tiago? ¿Tiago, Adbiel? ¿Tiago, Adbiel? ¿Tú me puedes hablar de los animales herbívoros? ¿Tiago, Adbiel? ¿Tiago, Adbiel? Los animales... Cal, ¿alimentos de origen animales herbívoros... Y vegetales mismos, por ejemplo, víboros, el ser humano, el pardo, la gaviota, el cervo, el avestruz. Muy bien. Adbiel, por ahí se encuentra Reina. Reina, ¿se encuentra por ahí? Presenta, Miss. Reina, ¿todos los animales se trasladan igual? No, Miss. Algunos caminan como el perrito. A otros, al caballito le gusta correr y al canguro saltar y a la serpiente arrastrarse. Y al tiburón nadar y al patito volar. Muy bien. En este caso, este es un lindo pajarito, mi amor. Un lindo pajarito. Siempre hemos visto por ahí unos lindos pajaritos. A ver, muy bien. Punto para Reina. Por ahí se encuentra Nicole. 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 A ver, Nicole. ¿Tú me vas a hablar de los animales domésticos? Viven cerca a nosotros. Algunos de ellos en una pequeña granja fuera de la casa o corral dentro de la casa. Muy bien. A ver, ¿me puedes mencionar algunos animales domésticos? Gato, perro. Muy bien. El gato, el perro. ¿Qué más, mi amor? Pollito. Muy bien. Gallo. Gallina. Ya. ¿Qué más, mi amor? ¿Carnero? Sí. Pato. Muy bien, amorcito. Como vemos también el caballo, la vaca, el burro, el cerdito. Muy bien. Punto. Para Nicole. Perfecto. Por ahí se encuentra. A ver, Tiago. Tiago, ¿tú te vas a hablar de los animales salvajes? Vamos a escuchar, mi amor. Tienes que encender tu micrófono. A mí me había confundido. Disculpa. Ya. Animales salvajes. Los animales salvajes viven en libertad en la naturaleza y sobreviven por sus propios medios. Cansado, pescando o comiendo vegetales. Cazando. Cazando. Pescando o comiendo vegetales. Tiaguito, ¿tú me puedes dar ejemplos? Tiaguito, ¿me puedes dar ejemplos de animales salvajes, Tiaguito? Sí, mis, las hienas. ¿Ya? Los osos polares. Sí. El leopardo, el tigre, el tiburón. Sí, muy bien, amor. Hay muchos, ¿no, mi amorcito? Muy bien, felicitaciones, chicos. Punto para Tiaguito. Voy a hacer unas preguntitas. Así que todos me sacan su tareita, ¿ok? ¿Qué tema es? La tarea número cuarenta y dos. Ya la tengo, ya me hice la mano. Sí, bien. Voy a buscar la tareita. Sí, bien, mañana es mi tarjeta de inglés. Ok. Dime, Nicole. Mañana tenemos clase de inglés y práctica semanal. Sí, mi amorcito. A ver, todos me buscan la tarea. Muy bien. A ver, ¿por ahí está Sebastián? Sí, bien. Mi amor, vas a leer aquí ya, mi amorcito. ¿Qué dice la número uno, mi amor? Dice, escribe dentro de los de tu cuadro. la forma de la latimposcos. No, la forma de dar... ¿Por qué? Mar petit, mar petit, mar struct número 6, Leos, si, 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 el, si, 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 el, si, si, a, si, y la, si, si, si. Muy bien. Escribe dentro de los recuadros. Este es el recuadro. Mira, dice la forma que se trasladan los siguientes animales. ¿Quién es él, Sebastián? ¿Quién es ella, mejor dicho? La mariposa. La mariposa. ¿Y cómo se traslada la mariposa? ¿Qué hace la mariposa? Muy bien. La mariposa abuela. ¿Puedes escribir acá, mi amor? La mariposa abuela. Mis, ¿tenemos que escribir mariposa? Como está escrito, como aquí está el dibujito, ustedes tienen que escribir en este caso, vuela. Pero dicen... Aquí vamos a escribir, vuela. Porque dice, escribe dentro de los recuadros la forma de trasladarse de los siguientes. Abuela. ¿Mi hijo, abuela? Sí, mi amor. Vuela. Porque está continuando aquí, ¿no? Vuela. Muy bien, Sebastián. Dime, mi amor. ¿No debería ir la mariposa abuela? En este caso, como me dice ahí, escribe dentro de los recuadros la forma de trasladarse de los siguientes animales. Nosotros podemos escribir aquí, la mariposa abuela. Dice, ¿se tiene que escribir con mayúscula o con minúscula? Con minúscula, porque está continuando. Pero vamos a practicar. ¿Saben qué vamos a practicar, chicos? La escritura ya. A ver, chicos, vamos a practicar la escritura. Entonces, vamos a hacer una oración aquí, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a formar, en este caso, unos minutitos. A ver. Está muy separado. A ver, unos minutitos. Y vamos a formar una oración para practicar, ¿ok, chicos? A ver, unos minutitos. A ver, unos minutitos. A ver, la... Ok. ¿Qué dice ahí Sebastián? Tenemos que escribir lo que usted está escribiendo. Sí, para practicar la escritura y la lectura. ¿Qué dice ahí Sebastián? ¿Puedes leer? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo tenemos que escribir con mayúscula? ¿Por qué está escrito con mayúscula? Sí. Muy bien, Sebastián. La mariposa abuela. Recordemos que las mayúsculas con rojo y el punto final también es con rojo, ¿ok? A ver. Ok, pero voy a buscar el color rojito. Son rojos. Uy, no quiere pintar. Unos minutitos. Así vamos practicando, chicos. Ok. La lectura y la escritura. Uy, me salió un puntito muy grande. Ok, la mariposa abuela. A ver, siguiente. Se encuentra por ahí. ¿Terminaron de copiar, chicos? A ver, a ver. Por ahí se encuentra Gerson. Gerson. Gerson, vas a trabajar aquí. Y Nicole va a trabajar aquí. Vamos a practicar de paso la lectura, ya, chicos. Vamos a practicar de paso la lectura, ya, chicos. Javier, señor, ya, chicos. Ya no puedes borrar de su sebagai especial, ya, ustedes lo han hecho. Javier, ya, ma, ya, no puedes borrar eso. Serán, ya, 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 ya. Ya terminé, Taycanotón. Ya, ya terminé el tiburón. Muy bien, Nicole. Y voy a escribir el tiburón en nada. Perfecto, mi amor. Mis ahorita le pongo la tilde. Ya, mi amor. Muy bien, quiero que leas, ¿qué dice ahí, mi amorcito? El tiburón en nada. Perfecto. Gerson, ¿está por ahí? Muy bien. Gerson. Gerson, ¿estará por ahí? ¿Qué se me dice? Gerson, amorcito, aquí te toca. Aquí te toca a ti, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es, mi amor? ¿Sabes quién es él? Gerson. ¿Qué es eso? Mismo que no me recuerdo. Ah, a ver, a ver, ¿qué amiguito le quiere ayudar? ¿Cómo se llama él? Un caracol, mis, un caracol. Un caracol, mis, un caracol. Un caracol. Un caracol, mis, un caracol. Un caracol. Un caracol. Un caracol. Muy bien, un caracol. ¿Te acordaste eso ahora, sí, Gerson? Sí, mis. Muy bien, amor. ¿Y cómo se traslada el caracol? Lento, mis. ¿Amor? Lento, mis. Sí, él es muy lentito, pero se arrastra ya, mi amor. Sí, mis. Entonces, ¿qué vas a escribir aquí? El caracol se arrastra. ¿Esa que me puede ayudar? ¿Esa que? Dame, amorcito. En mi laptop se acabó el internet. Ya, amorcito, te voy a ayudar. Los temas vayan copiando. A ver, chicos. Tú vas a leer lo que yo escribo. ¿Ok? ¿Está bien, amor? Uy, se volvió. ¿Todo que mi mamá todavía lo está copiando? ¿Esto? Ah, ya, mi amor. ¿Todo que mi mamá todavía lo está copiando? ¿Todo que mi mamá todavía lo está copiando? se arrastra bien. Si le voy a preguntar a Gerson, nadie va a decir nada. A ver si está correcto, Gerson, si se dará cuenta. Chicos, solamente estoy trabajando con Gerson, los demás no pueden decir nada. A ver, Gerson, ¿estará correcto? Falta el punto, Miss. ¿Qué más falta? Muy bien, falta el punto. Falta el punto. Estará bien escrito. A ver, tienes que leer. Miss, le falta el punto. Sí, mi amor, sí me dijo Gerson. Mi amor, estoy trabajando con Gerson. Un momentito. A ver, chicos. A ver, ¿puedes leer, Gerson, qué dice ahí? Si estará correcto. No, Miss. ¿Por qué? Falta el punto y falta el punto. A ver, ¿puedes leer qué dice ahí? ¿No tiene falta? A ver, ¿puedes leer, mi amor? El... A ver, mi amorcito, tienes que leer. A ver, Gerson, amorcito, ¿puedes leer? El caracol. El caracol. El caracol, C. Sí, arrastro. Estará bien escrito. Miss, le falta lento. A ver, aquí habrá otra A de más. ¿Puedes observar aquí, mi amor? Y otra A, Miss. Muy bien, chicos. Ya he dicho, tienen que estar observando, chicos. Ok. Miss, pero usted le estaba preguntando a Gerson. Sí, mi amorcito, por eso, cada vez que ustedes escriban aquí en la computadora, a veces pueden marcarse dos letras, o a veces pueden marcarse otra letra. Entonces, ustedes, antes de enviar, en este caso, la tareita, tienen que leer atentamente a ver qué he escrito y de ahí ya pueden enviarla. Muy bien, Gerson. El... El caracol. Ahora, sí, muy bien. Ahora, sí, Gerson, ¿puedes leer, amorcito? El caracol se arrastra. Perfecto, Gerson. Muy bien, Gerson. Gerson está muy atento. Perfecto. A ver, todos terminaron de copiar, chicos. Punto para. Miss, ahorita, ya termino. Me falta poco. Ya, mi amor. Gerson. Me avisan para borrar, chicos. Felicitos porque cada día están leyendo muy bien. Ahora, sí, puedo borrar. ¿Qué, mi amor? Yo voy a escribir el caracol se arrastra lentamente. Ya, mi amor, puede formar esa oración o así también está bien, mi amor. Porque nos dicen en este caso que escriba, que tenemos que escribir la forma de trasladarse, ¿no? ¿Y cómo se traslada? Ya, 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 puedo borrarlo. ¿Puedo borrarlo? Sí, mi. ¿Puedo borrar, Gerson, mi amorcito? ¿Sí, Miss? Sí, amor. ¿Todos puedo borrarlo, chicos? ¿Sí, Miss? Sí. Ya. Ya terminé. Ya, mi amor. Ya agarré la hoja. Ya, mi amorcito. A ver, aquí me va a trabajar, reina. A ver, y... Buenas tardes. Muy bien, aquí me va a trabajar. Dice, escribe algunos animales domésticos y salvaje. Aquí adviel y aquí reina. Escriba animales domésticos y salvajes. En este caso, aquí le va a tocar los domésticos adviel y los salvajes a reina. Comiencen. Comiencen. A ver, lo voy a subir un poquito más, ¿ok? Animales domésticos, adviel, y salvajes reina. Dime, mi amor. ¿Me puedo ayudar? Mi amorcito, mi amor. Ya, entonces vamos a buscar, a ver, por ahí se encuentra Nicole. Presente, Miss. Nicole, tú le puedes ayudar a Adviel, él te va a dictar tres animales domésticos, ya, mi amor. Sí. ¿Puedes dictarle, Adviel, a tu compañera? Sí, A ver, Adviel, comienza a dictar, ¿qué animal quieres que coloque ahí? Animales domésticos. A ver, Adviel, ¿qué animal quieres que coloque ahí? Adviel está por ahí. Muy bien, reina colocó, un animal salvaje, león. ¿Qué más, mi amor? un perro, un gato, un perro, un gato, ¿qué más? un pato, Miss. Muy bien, perro, gato, pato. Perro, perro, gato, pato. Muy bien, Nicole, aquí gato, perro, el perro. muy bien. El perro. En este caso, este, el gato, a ver, reinito, tú puedes escribir el león, el puma, si ya mi amorcito, ya reinita linda, para que inicie con mayúscula, el león. Miss. ¿Qué más? Dijo el pato, dijo el último. Miss, ¿por qué lo borró si lo he escrito? Para que lo escribas con mayúscula los artículos, el león, el tigre, el elefante, así ya mi amorcito. Pero yo lo he hecho así con mayúscula los nombres, el león, el puma. Pero lo puedes hacer así para que tus compañeros practiquen también la lectura, mi amorcito. Ya mi amor. Ya mi reina preciosita. Chicos, recuerden que todos tienen que leer. A ver, comenzamos. ¿Puedes leer ahí, Nicole? El perro, el gato, el pato. Muy bien. El perro, el gato, el pato. El león, el tigre y el elefante colocó, ¿no? Recuerden practicar, chicos, que las mayúsculas con rojo, mañana tenemos un dictado. Vaya, muy bien, estamos practicando. muy bien. Muy bien. Muy bien. Punto para. Sí, mañana tenemos dictado de una lectura que ayer mandé, chicos. Día de nieve. Muy bien, día de nieve. A ver, por ahí se encuentra. A ver, en este caso, a ver, a ver, punto para Adiel y para la colaboración de Nicole. Él, mientras que su compañera va escribiendo, aquí me va a trabajar. a ver, por ahí se encuentra. A ver, Sebastián. Sebastián se encuentra por ahí. ¿Puedes leer qué dice la número dos? Dice, dice, marca, con, marca, nos. Muy bien, amorcito. Cada día le es mejor. Mira, ¿qué dice aquí, amorcito? No, un médico. Doméstico, muy bien. Mira, aquí dice gato. A ver, ¿puedes leerme qué dice ahí? Gato. Gato. Miraja. Miraja. Perro. Perro. ¿Te va a contestar, por favor? Se ha ido. Muy bien. ¿Cuál de esos animalitos que has leído no es doméstico? Marca una aspa. Muy bien. ¿Qué dice aquí, Sebastián? Salvaje. Salvaje. Ahora lee aquí, ¿qué dice? Pantorón. Muy bien. Pantorón. Muy bien. ¿Qué dice ahí, mi amor? Pantorón. A ver, ¿cuál de estos animales no es salvaje? Lo tienes que marcar, a ver. ¿Cuál no será salvaje? Búscalo, a ver. A ver. Muy bien, Sebastián. Sebastián. Perfecto, Sebastián. ¿Todos terminaron, chicos? No lo puede borrar. Todavía no termino de escribir. Ya, mi amorcito. ¿Puede borrar? Ya, mi amor. Los que... Dime, mi amorcito. Chicos, los que terminaron... Sí, un mapocodril lo lleva a punto final. Sí, mi amorcito. Lo estoy colocando aquí. Muy bien. A ver, chicos, me avisan. Los que terminaron me van a dibujar un animal doméstico y un animal salvaje. Me van a dibujar su animal doméstico favorito. ¿Y cuál es su animal salvaje favorito? ¿Ok, chicos? A ver, me van a dibujar los que terminaron de copiar. A mí me dicen que mis animales favoritos son el conejo, el perro y el gato. Ah, pero tienes que escoger a uno. Tu favorito. Uno nada más tiene que ser el campeón. El gato. Ya, muy bien. Entonces, van a escribir la fecha. Al animal salvaje lo voy a escribir el león. Pero tienes que dibujar a uno nomás. Tienes que decidirte. ¿Cuál es tu animal favorito salvaje? El león. Ya, muy bien. Dibujas un león. Ya saben que lo tienen que pintar. Van a escribir... En este caso... Me iba a escribir... Me iba a escribir... Me iba a escribir... Ya, mi amor. Me iba a escribir la fecha. ¿Qué fecha estamos hoy? Mis al macho ulicato. Sí. Y ya le dijimos la fecha hace rato. Mi amorcito. Van a escribir la fecha en la hojita. Ok, muy bien, terminen, sacan su cuadernito, escriben la fecha, título practicamos, uno, dibuja un animal, en este caso doméstico y un animal salvaje, punto final y comienzan a dibujar. Ok, me avisan chicos, cuando terminen, ya saben, terminan de hacer esto aquí también, con una foto. ¿Lo que nos dijo? ¿Eso va a ser el título? Sí, amorcito, practicamos. Número uno, dibuja un animal doméstico y salvaje. Sí, escribimos la fecha. Sí, siempre tienen que escribir la fecha que estamos, sí. Ya saben que tienen que dibujar su animal doméstico favorito. ¿Y cuál es su animal doméstico? Este, hay muchos animales domésticos, pero recuerden el favorito, también hay muchos animales salvajes, pero ¿cuál para ustedes es el más bonito? ¿Cuál para ustedes les gusta más? ¿Puedo borrar? Chicos, me avisan. Gerson, me avisan. A ver, Sebastián, me avisas, ok, para borrar. Ok, chicos. ¿Mi amor? ¿Puedo borrar, Sebastián? ¿Puedo borrar? Me falta. ¡Sí, yo no puedo borrar, Sebastián, me avisan. Ya, mi amor, en la hojita, en este caso, en tu práctica, vas a escribir la fecha. ¿Qué día estamos hoy? Ok, la fecha vas a escribir. Practicamos. Número uno, dibuja un animal doméstico y salvaje. Punto, en este caso. Punto final y comienzas a dibujar. Ya, mi amorcito. Me avisan, chicos. Muy bien, Nicole. Tómale fotito, Nicole. ¿Qué dibujará Advil? Porque Advil tiene su gatito y su perrito. ¿Qué dibujará Advil? Yo sé que Gerson tiene un perro. Yo me pregunto desde mi animal favorito. Sí, mi amorcito. ¿Cuál es tu animal favorito, Reina? Tu mascotita favorita. En este caso, tu animal doméstico favorito. ¿Cuál es, mi amor? Un gato. Muy bien, un gatito. Mis, pongo un número uno. Dibuja un animal doméstico y salvaje. A ver, ¿puedo borrar, chicos? Me avisan. Mis, hace ratos me faltaba y de una y de otra. Muy bien, amor. ¿Todos terminaron, chicos? Sí, pues, Gerson, mi amorcito, terminaron. Amor, terminaron. Ya puse la fecha. ¿Qué más pongo? Permiso. Ya, mi amorcito. Vamos a escribir práctica. Ya lo puedo borrar. Muy bien, chicos. Vamos a escribir, knockoff.